Bienvenidos a las informaciones de la próxima semana. Les contamos que para el miércoles 25 de junio está programada una mesa redonda sobre gobierno abierto y políticas públicas. Esta actividad se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales en el mini auditorio y puede participar cualquier persona de la comunidad. Es abierta y gratuita al público. Asimismo, les contamos que el programa de voluntariado lo invita a participar de sus giras educativas a la isla de San Lucas. La próxima gira está programada para el 28 de junio y todo aquel que quiera participar puede llamar al 2511 1054. El costo de esta actividad es de 30 mil colones y si desea obtener más información, usted puede también escribir un correo a programavoluntariadoucr.com. Por último, les contamos que la Escuela de Estadística abrió el periodo de inscripción para sus cursos de educación continua. Las personas que deseen participar en estas actividades pueden llamar al 2511 6486 o visitar la página web de esta escuela www.estadistica.ucr.ac.ucr. www.estadistica.ucr.ac.ucr.ac.ucr.ac.ucr. www.estadistica.ucr.ac.ucr.ac.ucr. extreme.